Bueno, Cristian, estamos en la zona del Sella y no puedo dejar de pasar la oportunidad para que veas esta maravillosa casa que tenemos a la venta en esta zona. ¿Alicia, se puede? Hola, Sonia, claro. Hola, Alicia. Adelante, bonita. ¿Cuándo hace que no te veo? Bueno. Venga, pasa, Sonia, ¿qué tal? Bueno, menuda casa que tienes, Alicia. Ya me lo decías, pero desde luego esto hay que venir y verlo. La cocina, el estar... El sitio en el que vivimos, sí. Exacto, donde cocinas y donde comes, que es importante, ¿no? Eso es. Y aquí, pues, donde disfrutamos, con amigos, con familia. Bueno, un salón espectacular. Bueno, aquí amantes de la música, ¿verdad? Absolutamente. Piano, varias guitarras. Absolutamente. Esto es estupendo. La música, la lectura, la pintura. Bueno, aquí se respira una paz. ¿Aquí da gusto estar? Sí. Sí, fundamentalmente la casa tiene una energía maravillosa. Venga, nos sentamos un retín, Sonia, ¿ya hablamos? Ah, perfecto. Claro que sí. Que esto es un placer estar aquí. Bueno, Alicia, tengo que preguntártelo. ¿Cómo tomasteis la decisión de comprar esta casa? Ah, pues mira, buscábamos un lugar en el que estuviésemos en contacto con la naturaleza, pero que a la vez tuviese buen acceso. Y mi marido, que vivió, su familia vivió abajo en el pueblo. Bueno, encima vaya coincidencia. Sí, y me dijo, oye, aquí arriba había una casa de una familia que va, 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 va. Y yo cuando subí y nos vimos aquí... Te enamoraste. ¡Uah! Dijiste aquí, este es el sitio. Este es el lugar. Bueno, pues mira, yo creo que acertasteis, porque desde luego las vistas que tienes del río, esto es estupendo. Espectacular. Y luego, cuéntame, la casa antigua la tirasteis, porque esto es nuevo. Exacto, exacto. Había una casa antigua, de 200 años, con el sabor asturiano. Con el sabor asturiano, pero de nueva construcción. Exactamente. Entonces, aprovechasteis la piedra de la casa. Tiramos aquella casa, hicimos una casa con el material y con todas las comodidades de una casa. Lo que es espectacular también es el exterior. Una finca de 6.000 metros, con una higuera preciosa, que da hígos todo el año. Bueno, en la época que están, ¿no? Que tendrás para hacer mermeladas, compotas, de todo. De todo. Higueras, perales, cerezos, pescal. Bueno, y luego la casa, por lo que es una casa grande, esta casa tendrá por lo menos ciento y pico metros en planta, ¿no? Sí. Tiene, creo que son 105, ciento y pico metros de planta. Y es la planta baja, que sería la zona de día. Exacto. Y luego la primera planta, que sería la zona de noche, me imagino, de los dormitorios. Exacto. En la segunda planta están los dormitorios, hay una galería para relajarse cuando uno quiere estar juntos pero solos. Luego la vemos. Y luego bajo cubierta, que es donde está el estudio de pintura de mi marido. Y nosotros también lo tenemos que ver, ¿no? Y un estar, sí, hombre. Te enseño todo. Bueno, entonces pasamos a la zona de arriba y vemos las habitaciones. Vámonos. Venga, vamos, Sonia. Ven conmigo, que te enseño, verás. Bueno, es que la escalera ya impone, ¿eh? ¡Guau! Una escalera de madera maciza. Estupenda. Bueno, me quedo sin palabras, Alicia. Veníme a casa. Yo ya estoy acostumbrada. Mira, esta es la galería de la que te hablaba. Bueno, la verdad que aquí podéis enfadaros porque, vamos, uno se pone allí y otro allí y nos veis. Buscábamos justamente eso. Un espacio en el que estuviésemos todos juntos, sí queríamos, pero si alguien quería privacidad, que pudiese tenerlo. Bueno, pues yo creo que lo vais a conseguir. Está la casa construida así. Bueno, y pasamos a uno de los dormitorios. Este es... Veo que este es el dormitorio principal. Tiene un baño grande, con bañera, unos azulejos muy rústicos, colocados en horizontal. Queríamos conservar el sabor de las casas de antes. Sí, porque eso es de la casa de mi abuela, por lo menos. Exacto. Esa es la idea. Vamos, el lavamanos, la fila. Eso es, eso es la idea. Y bueno, lo que veo aquí hay cuatro dormitorios dobles, siendo este es el principal. Sí, todos tienen 16 metros. Buenos dormitorios. Sí. Muy buenos dormitorios. A veces somos muchos aquí, entonces se pueden poner colchones, camas subletorias. Bueno, sitio hay, ¿no? Entre la planta de las habitaciones y lo de arriba, me imagino que habrá sitio. Un montón. Pues sigues enseñándome el resto de la casa. Sí, claro que sí, pase. Bueno, pues ahora estamos en el hall de la primera planta, donde se distribuyen las habitaciones. Exactamente. Que lo veo, bueno, pues las tres habitaciones. Hay otras tres más. Un baño para servicio del resto de la casa. Eso es. Y bueno, veo que la galería. Y la galería. Y luego subiríamos ya a la planta bajo cubierta. Y luego subimos al bajo cubierta. Venga. Bueno, estamos en la planta bajo cubierta. Menudo estudio que tenéis aquí, Alicia. Viste. Además lo tenéis como separado en dos zonas, ¿no? Sí. Buena zona para dormir. Para dormir, para descansar, para leer, para lo... Sí, bueno, todo aprovechado el bajo cubierta, por lo que veo, para guardar cosas con armarios. Exacto. Bueno, buena zona de almacenamiento. Y aquí me imagino será el baño. Y aquí otro baño. Bueno, pues, Cristian, que no sé lo que te ha parecido esta casa, pero realmente esta casa merece la pena. Claro, aquí el nivel adquisitivo, pues, es importante, pero la casa lo vale. Lle verano.